Ya no, ya no. Bienvenidos a su blog Curiosidad Cultural. Hoy vamos a hacer que ingrese nuestro amigo Emilio Paz, el poeta peruano que es nuestro invitado. Y empezamos. ¿Cómo estás, Alex? Después de mucho tiempo que te veo, qué gusto verte. Igualmente, amigo. Es un gusto que ahora en una transmisión en vivo hagamos esta entrevista. Y lo estoy haciendo por primera vez, ¿ah? Esto es una experiencia nueva para mí. Hacer una transmisión en vivo, en una entrevista e interactuar con el público. Me parece perfecto, Alex. Me alegra que estés creciendo desde aquella vez que te conocimos con Daniela, en el desayuno que nos tomamos con tu familia. Qué bueno que estés creciendo, me alegra. Sigue manteniendo esa sencillez, es lo más importante. No, sí, por eso te hago esta entrevista, porque te considero un buen amigo. Un amigo fraterno para toda la vida. Y aunque no creas, te lo comiento entre nos. La literatura me ha dado muchos amigos que no esperaba tener, porque mi finalidad no era generar amigos. ¿Cómo es la vida, no? Las cosas se dan solas, Alex. Sí, lo más importante. Siempre que mantengas la sencillez, que conozca a buenas personas, que sepas cuidarte, seguir consejos de personas ya que tienen tiempo en esto. Siempre teniendo en cuenta que lo que te permite es crecer. Me alegra siempre, siempre que pueda, me doy una pasada por tus poemas de entropía, algún uno que otro, porque es bueno ello. Tú sabes que soy profesor y tengo alumnos también dentro del campo de educación inclusiva. Y para poder comprenderlos un poco, recuro a ti, ¿no? ¿Te acuerdas la muestra que hicimos hace poco? Que sales con otros poetas, con otros escritores. Ah, sí, sí, me acuerdo. Más que Azul, que la titulamos. Era una muestra que hablaba sobre el autismo. Y lo has hecho muy bien. Has tenido mucho tino, mucho cuidado para tocar este tema, digamos, delicado. Sí, es que la verdad son personas, todos somos personas. Sino que solamente hay que entenderlo, ¿no? Saber cómo usarlo. Como tú dices, habría que tener mucho cuidado. Si te acuerdas, te lo pedí creo que con seis meses de anticipación y hasta que vayan madurando las palabras, madurando las ideas. Era importante ello, pues. Sí, y me alegra de que, bueno, que estés produciendo. Veo que estás haciendo conocer los nuevos valores de la literatura, no solo acá en el Perú, sino en otras partes. Desde el mundo. Es sorprendente la labor que estás realizando. Me gusta trabajar en ello. Me gusta leer poesía y dar a conocer, ¿no? Creo que por respeto uno elige qué poesía le llama la atención y qué poesía dar a conocer, ¿no? Creo que tú también eliges qué literatura te gusta más que otra. Yo hago eso. Y me gusta dar a conocer esta poesía, porque hay personas que, por ejemplo, ponle, ¿no? Yo que soy profesor escolares que desean darse a conocer y a veces no pueden. Ah, sí. Sí, bueno, esta entrevista va a sonar atípica, porque estamos hablando como amigos, no como una entrevista formal que siempre hago. Y está bien. Justo de eso planeaba, que sea más informal la conversación, más de amigos. Y antes de seguir conversando, quisiera hacer un pequeño cherry a los patrocinadores culturales que están apoyando justamente estas entrevistas que realizo. Agradecer a la librería peruana Calle de Libros, a la editorial peruana Autómata, inclusive a Cromwell Jara, quien muy amable me obsequió un par de ejemplares suyos. Qué bueno, qué bueno. Que lo pueden ver acá, su revista Lloveraque, Esclavo de la Fábula. Han sido muy amables, muy generosos, y están apoyando nuestra labor de difusión cultural. Cromwell Jara es un gran narrador peruano. Sí, es un gran narrador peruano. Y te recomiendo que veas esa entrevista que le realicé al maestro, y que él, muy amable, se explayó y nos enseñó muchas cosas. Es un maestro en todo sentido de la palabra. Y si me permite, ¿puedo hacer un compartir de pantalla de alguno de nuestros patrocinadores? ¿Cómo se compartir? Ahorita lo voy a hacer para que veas cómo se comparte en pantalla. Acá también se puede hacer eso. Si no, sigamos con la entrevista, Alex. Con calma. No, 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 conversando. ¿Qué es lo que desearías preguntar, dar a conocer? Ya lo tengo ya. Listo. La pantalla que quiero compartir es esto. Los patrocinadores que he hablado están aquí en el mismo Facebook. Que son la editorial autómata que acabo de mencionar. Y aquí pueden ver la librería en el Facebook, la calle de libros. Ahorita está mi regla un poco lenta. Mejor seguimos con la entrevista. No te preocupes, por eso te decía, mi red también está igual. Tranquilo, no te preocupes. Lo mío me ha pasado. Hace unos días tuvimos una entrevista con Walter y con Gonzalo Marquina, que no sé si lo conocerás, ¿no? Una presentación... A Walter lo conozco. Le llegó a entrevistar dos veces. Claro, Gonzalo es un amigo y tuvimos una entrevista, una presentación de la revista Camisa para México, pues. Entonces, la navegación, el tema de redes es fatal, fatal. Yo estoy ahorita con los datos y también es manejar ello, ¿no? Sí, sobre ella me das pie a una pregunta. Digamos que no lo tenía planeado, pero creo que cabe hacerla. ¿Has notado que en estos meses que usamos Zoom, redes sociales, YouTube, incluso StreamYard, entre otras aplicaciones, se cuelga un poco la red. He visto fallas técnicas. A veces se falla el audio, se apaga la cámara. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Lo que pasa es que es un tema de navegación, amigo, y la misma cantidad de usuarios. Date cuenta que ahora todo es virtual. Nos tenemos que acomodar así. Este tema de la pandemia nos ha golpeado a todos. Entonces, la única forma de las clases son virtuales, el trabajo es virtual. Ahorita mismo no podemos ni siquiera tener una conversación persona a persona, sino que es virtual. Entonces, eso satura la red, más la... Creo que la capacidad de navegación a nivel nacional también es baja. Entonces, todo ello me preocupa. Pues ahora el tema ya no es que uno se pueda abrazar con la gente que aprecia, sino solamente pueden verse a través de una pantalla. Y hay que valorar ello. Generalmente las personas reniegan. Yo también me he fastidido con el tema de navegación, pero el tema de la pandemia, pues es lo único que nos permite reflexionar sobre esto. ¿Cuánta gente ha sido perjudicada, ha fallecido, quedan con secuelas? Entonces, me alegra verte a ti bien con salud, y eso es lo que más importa. Sí, eso es lo que más importa, porque sin salud no se puede hacer nada. Exacto. Lo escucho a tu hermano, le mandas mis saludos, si todavía se acuerda, tu familia también. No te preocupes, no te preocupes. Sí, a veces hace ruidillos por acá y estoy grabando en mi casa ahorita. Oye, pero está bien, está perfecto, relaxa. Mira, ¿y cómo has estado? ¿Qué más cuentas? Bueno, ahí está un poco ocupadito, así con las entrevistas que he realizado y que han sido muy amenas, me he divertido muchísimo para serte sincero, he aprendido de todos ellos, algunos han sido muy amables conmigo, han aceptado mis entrevistas, mis invitaciones, te cuento entre nosos, te cuento entre nosos, Carlos Carlos, lo aceptó, lo aceptó Manuel Donaire en una entrevista, Cromwell Jara, el maestro Marco Matos, el maestro Antonio Sillones, también algunos, digamos, poetas no tan conocidos también han aceptado y se han unido a este bloque. Pero está perfecto, tu trabajo es dar a conocer, difundir, y lo que haces es un gran trabajo, muchos escritores, porque, bueno, vamos a adentrarnos un poco en la conversación, como tú me habías dado algunos ítems, muchos escritores y artistas en general solamente se preocupan en difundir su propia obra, se preocupan en que yo, yo, digamos, publico tal poema, tal poemario, gané tal concurso y me encargo de difundirlo y solamente es un yo, 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 cuando la idea es dar a conocer. Mientras más difundamos, más gente te disfruta de las artes escondidas, por ejemplo, si podemos descentralizar, no solamente hay artistas en Lima, vamos a reducir un poco la conversación al tema de poesía, que es lo que más manejamos tú y yo, creo. No solamente hay poetas en Lima, que son un montón y son altamente conocidos, hay poetas en varias provincias, yo, este, guardo bastante, te aprecio por amistades que conocí en Cusco, en Ica, en Ica tenemos a Rodolfo Suito, a César Panduro, Martín Gala, está en la poeta Lourdesaparición, mientras que en Cusco tenemos, ahí está mi amigo Carlos Gabriel Montes y su, su colectivo Toque de Poesía, entonces, hay varios, bastantes, bastantes muestras, tú vete al norte y también están bastantes ahí, este, un colectivo, poetas, escritores, hasta, si no me equivoco, hasta hace unos años había un festival de poesía en la selva, no sé si se habrá hecho este año, no he estado muy al tanto, es lo interesante, es lo interesante, es de, claro, pero es lo interesante de dar a conocer, un poco más gracias a la poesía, también he podido conocer amistades de otros países, como, este, Ezequiel de México, Fernando de México, Noel y Rey de Cuba, este, Ah, justo te iba a comentar así entre nos, este, me llegó una bonita noticia, un diario de México me escribió por Facebook y me dijo que quieren hacerme una nota periodística, justo sobre mi obra y mi blog. Es que, ¿sabes qué, Alex? Lo que pasa es que mientras tú das a conocer a otros, poco a poco, tú también tu obra se da a conocer y no necesitas ir, como se dice acá, tocar puertas, tú mismo te vas a conocer por tu obra y tu obra es la que habla y eso es lo que más importante porque te sientes contento. Sí. Sí o no, ya te veo alegre y eso es lo más importante, amigo. Sí, hace un año no tenía tanta alegría para serte sincero como te dije, cuando escribí este libro Entropía, lo escribí en la soledad, no es pensando en tener amigos, no, no, nada de que ver. Bueno, pero fue una catarsis, mira todo lo que se te ha abierto, todas las puertas. Sí, busqué salir de ese embrollo, de ese infierno, perdón que use estas palabras fuertes, pero a veces lo uso. Está bien, está bien, no te preocupes, desfoga lo que tengas que decir, amigo, porque lo importante es que, lo importante es que no te debes detener, ese es uno. Dos, que sigas escribiendo. Mira, hay un montón de críticos literarios que pueden, que eligen la poesía no en base a sus gustos o a una objetividad, sino porque es su amigo, su pata, su yonta, su brother. Tú escribe, escucha las recomendaciones que te digan, sigues puliendo, tu primer libro es bueno, el siguiente tiene que ser mejor. Bueno, sobre ello quisiera comentar, ha habido una controversia que no busqué yo otra vez, no lo busco, pero en el grupo de Facebook, Literatura en Latinoamérica, yo publiqué justamente que mi libro Entropía se está vendiendo en las librerías, eso es una buena noticia, que me alegra, pero algunas personas comentaron que, ¿cómo se va a llamar esto poesía? ¿Esto es una porquería? Después insultaron a Mario Viejo Feo, mejor no digo esas palabras, pero son insultos. Ya, tranquilo. Escúchame, es que tienes que entender algo, los que escribimos, escribimos para la gente, y hay gente que lo va a tirar un tacho y hay gente que lo va a apreciar, tenemos que ser fuertes con el tema de la crítica, y hay crítica constructiva que es la que nos ayuda a crecer, por ejemplo, cambia una palabra, cambia ritmo, o léelo de nuevo, y hay crítica que ni siquiera vale la pena escuchar, como la que tú me comentas, ni hagas caso. Tienes que darte cuenta de que es tu arte y aprécialo como tal, y a cada quien decide qué hacer, ¿no? Por ejemplo, como tú sabes, yo tengo dos poemarios, entonces, uno de ellos, como comenzó, fue más que todo un impulso de joven que no maduró bien y no me gustó mucho. Y el siguiente trabajo que tienes, la balada de los desterrados, si no me equivoco. Sí, acá lo tengo, justamente. Ya. Falta una firma, eso me faltó decirte, un autógrafo. No te preocupes, vamos a subsanar eso cuando tengamos nuestras vacunas. El segundo trabajo fue más maduro, y eso se lo agradezco a Michael. Michael me ayudó a pulir varias cosas, y sobre todo a la poeta, a la maestra, a Charo, Valdivia Paz Soldán. Ah, sí, sí, lo he conocido recientemente. Ella, si puedes entrevistarla, te va a encantar, es una maravilla de persona, y ella me ayudó a pulir muchas cosas, también a agarrar seguridad. Yo siempre soy de las personas muy críticas conmigo mismo. Daniela siempre me hace entender que no debo ser así, tampoco con una autoestima tan baja. Ella más, lo que me dijo Charo, dime. Sí, te iba a comentar, yo quiero reseñar tu libro, ya lo he leído, pero quiero leerlo por segunda, tercera vez, para tener una visión más amplia de tu obra. Te cuento un secreto de ese libro. La primera impresión puede ser engañosa, digamos. Te cuento un secreto de ese libro. El libro tengo cariño, porque es como tú, por eso te comprendo, fue como un desfogue de una experiencia religiosa. Ya, no entro mucho en detalles, porque eso ya queda en cada autor, no creo. Pero ese libro, para si has visto tiene una contratapa, donde está el comentario de la maestra, Charo. Entonces, claro, pues, entonces, también lo dice que lo leyeran otros dos escritores, un amigo, y acá te pongo el ejemplo de lo que tú me dices, ¿no? Hay críticas constructivas, un amigo me dijo, ¿no? Miguel Sanz, poeta peruano que radica en España, me dijo muy bien claro, ¿no? Que esta poesía no es mala en algunos aspectos, pero hay que pulir bastante en algunas cosas, que sea bastante, este, que no caiga un tema muy sentimental, muy moral, muy cuestionador, la poesía muchas veces con poco dice bastante, y el otro caso, este, también lo mandé para un poeta de obra cero, ay sí, pues la crítica me lo, fue bastante radical, pero me ayudó a entender, ¿no? Si querés que poesía religiosa, tenía que irme con los especialistas de poesía religiosa o poesía mística. Digamos, Ernesto Cardenal, uno de los grandes, un actual, o si no, irme ya hasta los clásicos, pues no, a los, este, se me fue, se me fue su nombre, se me fueron, son poetas místicas, son de la época de la iglesia medieval, de moderno, de la moderna, pero si me entiendes a lo que voy, ¿no? El tema es, este, tomarlo bien, leerlo, saber que hay gente que le va a gustar. En tu libro, en la primera impresión he notado que sí, hay talento, hay poesía, buena poesía, pero tienes todavía mucho que construir, todavía no tienes tu techo, he notado que tienes mucho por pobresar, justo lo que te han dicho algunos colegas nuestros. Claro, lo que sucede en este caso es este, ¿cómo te explico? Lo que me decía Miguel era, tengo que encontrar mi voz, todavía no encuentro mi voz, y ese es un tema bastante complicado, encontrar la voz. Yo no sé si encontró una voz, pero algunos me dicen como Ítalo, tú tienes tu propio estilo, a veces me dice esto. Es que claro, pues, el estilo tiene que ver con la voz, que ahí tiene que ver con las palabras que empecé para construir, la estructura del verso, el contenido del poema, ¿no? El poema, al final, ahí podemos entrar en debate, ¿no? Si tiene que tener algún mensaje moralizador, o simplemente es una expresión del instante. Eso me lo enseñó Gonzalo, ¿no? Con el tema del haiku. El haiku es un poema que es del instante. el poeta se desapega de la creación porque lo que importa es la imagen que está capturando ahí en ese instante. Muchas veces los poetas queremos colocarnos en el poema y al colocarnos en el poema, el poema pierde muchas veces intensidad, voz, pierde el contenido que debe tener. ¿Te refieres al impacto que debe sentir el lector? Porque he notado que algunos pueden estar sin eso. Algunos pueden. No soy el impacto, o sea, más que todo es el... Tú como escritor, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas arte o buscas...? En todo sentido, sea una ración de susto, de sorpresa, de alegría o de enojo. Siempre busco eso. Es que ahí viene el detalle, por eso te digo, ¿no? Uno como escritor, ¿qué busca? Busca el arte y el arte va a generar una de esas sensaciones que tú describes o busca este... Fama. Los likes. Mira, hay algo que no me gusta. Se puede ganar fama pero haciendo un buen arte, no solo por likes o algo tan básico. Pero es ese detalle, pues, hay gente que no entiende ese camino que tú has entendido bien, pues, Alex. Y eso es lo que agrada. Tienes que entender algo, ¿no? Y eso creo que todos lo tenemos que aprender de alguna forma, ¿no? Porque también me ha pasado. Cuando buscamos el arte y ese va a ser el debate del arte, va a ser otro debate a futuro que no nos compete ahora, será un... un querer, ¿no? Un querer trascender más allá de lo que somos ahora. Pongámonos a pensar en las obras de Da Vinci, Galileo, la arquitectura barroca, los escritores de romanticismo, etcétera, ¿no? El arte va más allá de nosotros. El reconocimiento, más que fama, el reconocimiento viene posterior y uno no lo busca, pero hay gente que hace el camino contrario. Algo que no me gusta, por ejemplo, es el tema de la comercialización con la literatura. Si la literatura te permite vivir, bienvenido sea, no hay problema con ello. Ya. Pero hay situaciones en las cuales se cosifica la literatura de una forma tan capital que da pena, ¿no? Da mucha pena ese aspecto. Yo le digo así, pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Muchas muchas personas que se hacen llamar editores porque el poeta tiene el dinero en la mano te publican sin siquiera corregir y saber si esto es bueno o es malo. Yo sé que es un negocio, tienen que vivir de ello, pero una crítica directa sería bueno, ¿no? Porque te ayuda a tener un filtro de calidad. No soy un filtro de calidad, sino también un filtro de enseñanza. Oye, ¿sabes qué? Esta poesía no es buena, intenta lo nuevo, ten en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta narrativa quizás fallas en esto, vuelve a intentar. Esa es la idea. Sí, eso me explicó al principio Ítalo, me fue instruyendo un poco sobre esta nueva aventura. Me dijo que muchas editoriales no ven la calidad ni hacen buena edición del producto ni dan consejos al autor. Me decía, Golem es diferente, por lo menos a estas editoriales independientes. Y tuve la suerte de encontrarme con él y es un buen amigo y les anuncio una primicia. El sábado a las cuatro de la tarde, cuatro o cinco de la tarde le voy a entrevistar a Ítalo. Qué bien, perfecto, perfecto. Ahí vamos a hablar del mundo de las editoriales. Es bueno que se hablan espacios para dar a conocer estos formatos nuevos, estas ideas novedosas, ¿no? Porque si tú vas a unas editoriales de las grandes, las enormes, publica nomás a sus propios autores y creo que uno puede hacer un análisis sencillo, ¿no? Nunca se abre en paso a la novedad. Y esa es la idea, las editoriales independientes deben responder y hay buenas editoriales independientes, Alastor, Ángeles del Papel, El Conde Prebello, Apogeo es uno también, me comentó Walter. Apogeo, Apogeo también, este, ahí se me va uno, el de Harold Alba, su editorial, Zunma, ahí está. Zunma, Zunma también, exacto, y hay otras más que quizás ahorita no se me va, se me va de la mano, se me va, ¿no? Que no conozco, Gato Viejo, hay una editorial así también, entonces, el tema es este, dar a conocer lo bueno, ¿no? Analizar, ser frío, calculador, no confiado, pero dar en ese campo, ¿no? Uno de los ítems que tú me decías era hablar de la toxicidad en la poesía, en el mundo literario, pero, ¿sabes qué? Cuando comenzaba a reflexionar, me acordaba del recital del año pasado de las voces de Colibrí, donde fuiste ese invitado. Sí, sí, lo recuerdo muy bien, un bonito recuerdo. Con Daniela intentamos hacer esto en favor de un albergue y salió muy bien gracias a los invitados, gracias a las personas, todavía tenemos muy, muy bellos recuerdos de ese recital. Los poetas fueron libremente, claro, y los poetas fueron libremente, dándose a entender que era una invitación abierta y de amistad, ¿no? Leda, Carolina, Úrsula, Jonathan, Roxana, estabas tú, el maestro Marco Martos, Cinderliceño, Harold Alba, Jaime de la Torre, Luigi Mina con la música, un tremendo músico, y si por ahí se me olvida algún otro autor, perdóneme, Jaime de la Torre estaba, de cuentas, claro, estaba Michael también recitó, entonces, si se me va algún otro autor, perdóneme, porque después de esa experiencia hicimos otros recitales parecidos, benéficos, ¿no? Para un albergue, para un asilo, algunos salían muy bien, otros salían poquito, pero ahí me di cuenta cuando invitar a los autores para que ayuden, ayudaban, o sea, ese ambiente tóxico que yo me llevé la primera vez una imagen fuerte, había, que quizás hubiese invitado a otros, también hubiesen querido estar, este, y es bonito, ¿no? Como el maestro Juan de la Fuente, Pablo Salazar, este, la maestra Nora Curonisi del colectivo Tetralogos, y así, ¿no? O sea, el ambiente tóxico muchas veces más que todo es cuando hay dinero, creo yo, cuando hay dinero, por medio, un tema de intereses, pero cuando hay algo, oye, queremos ayudar para hacer algo benéfico, bacán, perfecto, yo era bien duro, ¿no? En el tema de cada recital de los viernes de Barranco decía, ¿no? Qué bonitos reunidos alrededor de una biblioteca y no alrededor de una mesa de bar, porque me había quedado con la imagen de que todos los recitales eran, con una cerveza por medio, y tú habrás visto quizás en Facebook algo anteriormente, pero yo creo que no debería ser solo en un bar, o sea, hay diferentes escenarios. me di cuenta que los escenarios eran más y no quería conocer. Por ejemplo, con Úrsula Alvarado que ella también estuvo en el recital y ella me habló de otros escenarios posibles. Sí, hay un montón, es verdad. Íbamos a tener un último recital a fines de diciembre en enero, pero la biblioteca la fumigaron y no pude organizar, Ahí iba a estar Úrsula, iba a estar Diego Sánchez y otros poetas invitados. De ahí cuando estábamos organizando uno de nuevo una voz de Colibli, nuevo, pasó lo de la pandemia, ¿no? Sí. Intentamos hacer de forma virtual y conseguimos ayuda para un asilo. Ahí había poetas que donaron y aunque era anónimo tengo que mencionar, ¿no? Luis Coronel, Loura de Aparición, Carlos Gabriel, Walter, Carolina, hubo unas donaciones para este asilo que se necesitaba, También para el albergue de Bienaventuranzas. Aunque no parezca, hay gente que ayuda y es muy bueno, muy noble. Ahora da mucha pena que también hay espectadores que han caído enfermos, ¿no? Y esto me recuerda justo en la historia del arte en general, he visto algunos conciertos benéficos como el Live Aid de 1985. ¿Ese no es en donde canta Queen? Sí, canta Queen, Elton John, YouTube, Lex Zeppelin, Mick Jagger, tantas leyendas se unieron por un fin benéfico. es que es así, tenemos que entender que quizás eso que tú me decías, Diten, y que yo también aprecio al inicio de inmiscuirme más en el mundo literario, esa toxicidad se hace a un lado cuando hay inventos benéficos que ayudan. Quizás si los recitales promovieran más el aspecto cultural, el aspecto educativo, el aspecto de beneficencia, créeme que habría un cambio, es lo que yo creo. Hay las intervenciones que pueden haber poéticamente hablando, no solamente como recital, sino como una acción, ¿no? Esto es ya un poquito debatir sobre el término poética, pero intervenir poéticamente en espacios donde se necesita como asentamientos humanos, lo que dice el poeta Florentino Díaz, ¿no? Una ciudad poética, ¿no? Y quizás no mucho se entenderá, hay que profundizar más en la idea, sabes que estudio filosofía, me interesan estos temas, pero ese adalid poético es una manifestación de algo más, entonces, entendemos eso, ¿no? De alguna forma, promover ciertos factores positivos ayudan. Walter Steming en la guaca es poesía y si has visto el programa de la guaca es poesía y hay bastantes panoramas educativos y eso es perfecto. Se está dando más la voz a las poetas, a las poetas, poetas, no sé, aunque se permite poeta y poetiza como sinónimo, prefiero decir las poetas, se le está dando más espacio en recitales, en en sus en espacios culturales, ese ambiente tan masculino que antes había, tan dominado por varón, ahora ya es un poco más parejo, pero falta, 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 y sigue faltando, y seguirá faltando. Pero están apareciendo dos rostros, yo he visto uno que ha aparecido y le he entrevistado a una joven que se llama Rose Oviedo, que tiene una poesía muy, pareciera romántica, pero disfraza el romance con algo más sutil, más suave, sus golpes, y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando tú descubres una nueva voz interesante, le das el espacio, eso es lo que tú estás haciendo, o así hacen otros, así hacemos, por ejemplo, en revista Cametsa, con Walter y Gonzalo, publicamos ahí autores que muchos no han conocido, en Liberamérica, que es donde escribo, también he dado a conocer autores bastante jóvenes, y en algunos casos hasta escolares, que tienen un futuro brillante, ahí por ejemplo, tú has sido uno de mis primeros artículos, ¿te acuerdas? Sí, me estaba acordando ahorita de que antes de publicar justamente Entropía, justamente me invitaste para el recital Benéfico, y quedé con un grato recuerdo de ese día, que no lo voy a poder olvidar, y lo voy a escribir en una autobiografía, o unas memorias, pienso publicarlo más adelante, de aquí a unos diez años, cinco años, y ahí fue la primera vez que conocí a Marco Matos, muchas gracias Emilio, me hiciste conocer a un maestro en ese momento. Yo también lo admiro, también lo entrevisté una vez en la Academia Perana de la Lengua, y es un capo, sobre todo una persona bastante sencilla. Sí, eso sí, sencilla, pero muy culta, te enseña muchas cosas, tú terminas aprendiendo de él tanto que me quedo sin palabras. No te preocupes, créeme que a mí me pasa lo mismo, amigo. Y también he notado en tu libro justamente La Balada de los Desterrados, aparte de la religión, la fe, también he notado una fuerte conexión entre la filosofía y la poesía, y en algunos autores también he visto eso, inclusive yo también tengo en algunos poemas ese ligue, esa conexión tan estrecha entre la filosofía y la poesía. y aquí viene la siguiente pregunta, ¿tú crees que la poesía y la filosofía están ligados? Buena pregunta, buena pregunta, porque eso puede ser un buen debate, tú sabes que hay una escritora, María Zambrano, tiene un libro dedicado a este aspecto, pero yo quiero responder de acuerdo a lo que he ido reflexionando con el paso de los meses, porque mi investigación de tesis y de los artículos, tú sabes que participo en algunos congresos de filosofía tiene que ver con la relación entre estética que es una rama de filosofía, poesía y educación. Yo creo que se iba ligado porque esas preguntas existenciales que muchas veces atendemos con la filosofía, que la filosofía tiene que esa búsqueda de sabiduría en el lenguaje más básico, tiene que ser manifestada de una forma y la forma de hacerlo es a través del lenguaje poético. Ahora, entendemos que el lenguaje poético no solamente es verbal, también es un accionar, hay una poiesis, creo que se me pronuncia, discúlpame que no pronuncie bien, pero en este, no son pocos los filósofos que han escrito poesía, hay varios. Me hablaron en una entrevista con Max de la Rosa de un filósofo como Nietzsche, que también escribía poesía. Ese es más clásico que todos conocemos, pero, por ejemplo, si nos ponemos a buscar los filósofos de romanticismo, casi todos han escrito poesía. entre los filósofos del simbolismo en Francia también, si no me equivoco, ahí estoy fallando un poco, pero quizás, tenemos, no es muy estudiado, pero también tenemos la filosofía de Oriente que se expresa a través de sus escritos, y muchos de estos escritos son poéticos. Es una forma, si nos ponemos a analizar, una de las primeras formas de expresar nuestra búsqueda de existir es a través de un lenguaje alegórico, lírico. Las mismas las mismas composiciones en la Biblia y hay composiciones en verso. Ah, cierto, ¿no? Sí, sí, he leído algunos. Entonces, hay una forma de que no es una expresión solamente descriptiva. La poesía tiene un algo que no encuentro la palabra exacta que te permite ir más allá, que no es como si fuera una, algo que te aleja de la realidad, sino que te ayuda a enfocar mejor a la realidad en una interpretación distinta. Carlos Guevara, un doctor en filosofía de Colombia, dice que la realidad se nos expresa en un lenguaje poético. Ya. En esa búsqueda de ser y del devenir, se nos expresa un lenguaje poético, una poesis. Entonces, es interesante, ¿no? Van ligadas, en mis aspectos van ligadas, pero no tanto un aspecto solamente de que, ok, yo quiero que este poema sea filosófico y escribo algo y escribo algo sobre filosofía, por ejemplo, sobre la búsqueda del ser, o sobre la muerte. No solamente es un expresar, sino también un contener. Es como que, quizás, de alguna forma, la forma de que esa esencia filosófica se expresa es a través de un lenguaje, de una realidad que se expresa de forma poética. Ya. Es un poquito más o menos difícil porque hasta ahorita trato de estructurarlo bien, porque de alguna forma Sí, es complejo definirlo. Me doy cuenta de que, por ejemplo, tenemos ese debate histórico, ¿no? Que comienza con los griegos con el tema de la poesía, ¿no? Porque de alguna forma la poesía altera la realidad y uno que busca la realidad no busca la realidad en sí, no busca la imitación que es el poema. Pero... Me he preguntado ¿qué es realidad? ¿qué es ficción? Porque en la literatura se comenta eso bastante. Algo que aprendí. Para ingresar a la realidad tiene que haber un equilibrio entre razón y sensibilidad. Imagínate que estás en una montaña, quieres ver el paisaje, quieres ver los detalles más pequeños. Para ver esos detalles más pequeños, ¿qué necesitarías para verlos, para observarlos, si estás en lo alto de una montaña? Ya estás en lo alto de una montaña y ya estás viendo los detalles pequeños, las casitas. No, 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 los más pequeños, o sea, detalles, detalles. Ay, a ver, a ver, ¿qué haría? ¿Y si estoy arriba de la montaña? ¿Bajar? Pero si no puedes bajar, ¿qué usas? A ver, a ver. Puedes utilizar un binocular. Exacto. Entonces, muchas veces hemos pensado que la sensibilidad y sentimiento cuando lo usamos en el método de conocimiento nos hace que esta búsqueda de conocimiento sea subjetiva, pero es falso. ¿Qué pasa acá? El sentimiento es como esos largavistas, te permite enfocar mejor lo que quieres ver. ¿Qué hace la razón? La razón, al ver que tú hayas enfocado mejor, presta su atención y comienza a conocerlo. Un científico, cuando quiere conocer algo, antes de todo el proceso científico del método, primero hay un asombro, un estupor, se asombra del fenómeno y quiere conocerlo. Y esa motivación es lo que le permite conocer. Cierto, cierto. Voy a sacar la respuesta. Y ese equilibrio tiene que ver con la realidad. La ficción te va a permitir despertar algo más de uno de estas dos alas y cuando te das cuenta que cuando vuelas más con un ala comienzas a distorsionar, comienzas a cojear como, no sé, imagínate que tú pasas 10 años haciendo ejercicio solamente con la mano derecha, con el brazo derecho, con el lado derecho de tu cuerpo y tu lado izquierdo no lo usas. ¿Cómo queda tu cuerpo? No, la misma claro, la capacidad de la izquierda con la derecha no va a ser igual. Se va a notar con el paso. Entonces, este tema de la ficción despierta uno de estos lados y hace que uno con el paso del sueño se dé cuenta de que no hay algo parejo para andar. Ahora, entendemos que hay gente que voluntariamente quiere vivir inmerso en una realidad que es demasiado compleja para nosotros pero que tiene un despertar, tiene un algo. ¿No? Algo. ¿Qué es ese algo? Esa es la respuesta de cada uno. Si nos ponemos a analizar utilizando los escritos de las confesiones de San Agustín, está retallé belleza mía. O sea, él buscaba algo superior, la belleza superior en el lenguaje cristiano a Dios, pero nosotros buscamos el sentido de la existencia también y se expresa de alguna forma. Y por más que uno diga no, pero ¿para qué preocuparte en el destino? Si alguien nos miente buscamos la verdad. La verdad te da cierto sentido y estabilidad, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, no es solamente un ejercicio de creyente o no creyente, sino es un ejercicio natural de nosotros de buscar un equilibrio y darle una razón y respuestas a muchas de las cosas que tenemos. También he notado que el ser humano siempre tiene la duda, siempre se pregunta que es algo inherente de nosotros. Es inherente a nosotros porque, por ejemplo, en ese tiempo de pandemia, ¿cuántos preguntamos por qué la muerte? ¿Por qué me toca a mí? Sí, sí, nos preguntamos ello, nos preguntamos qué es la vida también en algún momento o por qué estoy bien. Nos preguntamos sobre la existencia, nos preguntamos sobre la muerte, nos preguntamos sobre qué hay en el mañana. Cuestionamos a veces a Dios, decimos, ¿por qué Dios hiciste esto? ¿O qué es Dios? Por último, a veces no. Yo también me hago esas preguntas. ¿Es una energía? ¿Es un ser? ¿No hay una definición clara en sí? ¿Qué es Dios? ¿Para ti? No hay una definición Emilio. Si te pudieras saber. Sí, que es una pregunta muy complicada. Yo voy a emplear lo que aprendí en la universidad. Dios es un misterio que se revela, que donde yo estoy frente a frente con Él, hay un encuentro, un cara a cara que me genera una crisis, que me genera una crisis. Si hablamos de Dios como una realidad, es una realidad que supera la parte física, pero que de alguna forma ha movido el corazón humano durante siglos. Cierto. Y no estoy empleando Dios desde el lenguaje solo cristiano, sino estoy empleando Dios como un término general de que hay un ente, una persona superior que nos está ahí, que hay un poeta sueco, lo empleé para un taller de lectura de filosofía poética que dice ¿Quién eres tú que está ausente pero que dejó su marca en mi interior? Kierkegaard te menciona tres estadios de búsqueda de solo belleza solo deber solo amor pero llegas al final que actúas porque hay algo que supera todo ello. Si yo he sentido eso. Aristóteles Aristóteles Tomás de Aquino nos hablan de las escaleras y una escalera que no una belleza te lleva a otra belleza sucesivamente y captas de que no puede haber un círculo infinito sino que tiene que haber un inicio de todo Aristóteles también mencionaba el motor inmóvil hay varias cosas que nos generan interés en este aspecto y es interesante y acá puede haber un montón de debates yo te aconsejo si quieres saber un poco más de filosofía y poesía de otras perspectivas busca del norte hay un poeta Ray Paz seguramente habrás voy a hablar con él ahora es un poeta y también es bastante doctor en filosofía y podrías buscar su opinión sobre eso otro que te aconseja es a Rubén Quirós este catedrático de la San Marcos miembro de la sociedad peruana y filosofía disculpa si está mal dicho ellos dos sé que ven el tema de poesía con filosofía yo soy un bastante nuevo en esto pero tengo ese interés porque si te planteas si te das cuenta esa búsqueda de existencia de ser de sentido de alguna forma también se expresa en el arte Van Gogh tiene una frase bien cortita y bien sencilla cuando tengo necesidad de religión salgo afuera y pinto las estrellas Van Gogh ese pintor es buenazo yo he visto algunas de sus pinturas son buenas justo estaba llegando ayer y me lo presentaron para desarrollar un cuento en base a su pintura te recomiendo algo buscate en internet porque es de libre dominio sus cartas las cartas de Van Gogh ya y analízalas y te vas a dar cuenta que hay unas frases bien sinceras de la existencia humana hay uno que le dice a su hermano Teo todos tenemos necesidad del otro cuando andamos juntos nos sentimos identificados reconocidos e importantes hay una corriente de personalismo que tiene que ver con ella hay un filósofo llamado Carlos Díaz de España que también te menciona soy amado luego existo pero son temas que van más allá es como tú dices en tu escritura quieres generar un impacto el impacto no se va a generar si es una escritura fría pero también no es solo el impacto a ver te lo pongo así este amigo hay dos tipos hay dos tipos de sensación cuando algo te choca una sensación voluntaria tú quieres tocar algo si o no si que es una sensación digamos que otra cosa que algo te caiga en la cabeza de golpe de susto esa es otra otra reacción ya me entiendes lo que uno busca es un generar a través de alguna sensación que oye yo soy el autor yo expreso esto yo me encuentro contigo eso es lo que me pasó con el libro de poesía de Miguel de diccionario elemental yo me sentí identificado con este libro y yo creo que ese ya es un nivel de impacto superior al que uno quiere considerar hay unos poemas de la doctora Rosario Valdivia de quien te menciono también tengo un artículo de ella en Libroamérica tiene unos poemas que también impactan impactan no solo en el sentido de que te golpean sino que te dices oye yo me identifico ah si eso también yo busco justamente eso estaba pensando en un filósofo que justamente habla sobre la existencia de Dios pero no una existencia encerrada en una iglesia en una biblia sino un Dios que está en todas partes que es omnipresente se me olvidó la palabra ah ya me acordé Baruch Espinosa seguro lo has escuchado y lo has leído si no me equivoco es el Dios matemático exacto sí el que se puede encontrar en la misma ciencia en la misma fórmula matemática te cuento algo curioso Galileo fue un científico y lo sabes y creyente existe el mito de que la Inquisición lo mandó a quemar cuando ese es falso pues no su biografía misma es que simplemente lo mandaron de castigo a rezar y ni siquiera rezó su hija que era monja Galileo decía que las matemáticas no fuimos engañados es que hay temas que son mitos y hay temas que son reales que eso sí es verdad este que sucede acá Galileo dice que las matemáticas son el lenguaje de Dios en la naturaleza entonces es interesante cuando uno hace ejercicio de razón como va encontrando ciertos temas más complejos que te dan más dificultad en la cabeza como para analizarlos pues no como si regresamos al tema de filosofía y poesía la poesía de nada sirve pero si lo entendemos de que la vida misma se expresa a través de un lenguaje poético porque hay una construcción que siempre va en armonía en verso nos damos cuenta que hay algo distinto entonces ahí ya son temas de teorías de postulados y de razonamientos ya si yo he notado que bueno no sé mi arte ha aparecido y he notado que siento una conexión entre la vida y la muerte no sé parece místico lo que estoy diciendo pero no sé a todos nos interesa el origen y el final si no es vida y muerte es origen y final o origen y destino es una necesidad humana sí y también y alguno ha preguntado qué habrá más allá de la muerte esa intriga y lo he visto en algunas películas que estaba observando algunos libros que estaba leyendo y ese detalle por este que habla más allá es un misterio que el día que vamos a morir vamos a saberlo el ser humano le tiene más miedo a lo desconocido que a la muerte te digo eso amigo por eso le tienen miedo a la muerte porque hay algo desconocido detrás exacto mientras tanto no así que relax porque tenemos mucha vida por delante eso sí gracias amigos gracias por elevarme la autoestima en estos días he estado un poco temeroso por la pandemia mira yo te lo pongo así hemos llegado a un punto de la pandemia en donde ya no nos interesa qué va a pasar más adelante hemos llegado a un punto en donde normalizamos todo en donde la cantidad de cifras de muertos ya se nos hace normal y entonces hacemos un punto de silencio de diferencia en donde si no soy yo ya nada nos importa tú vas por la calle vas a ver a la gente caminando tomando haciendo fiestas y todo lo demás y uno pensará oye tantos muertos vemos el tema del gobierno y el gobierno mira ni soy ni pro vizcarra ni pro congreso el tema es el más sencillo el tema político ha interesado solamente sus propios que ha interesado su propio su propio interés y se ha olvidado de los demás y eso se puede ver en el lenguaje común el ser humano ha perdido su seguridad si uno se da cuenta uno se sentía seguro porque tenía casa carro trabajo dinero familia etcétera si o no si llegó la pandemia te encerraron y tenías inseguridad que ese era mañana cuando te de te quitan tu base te olvidas de todo y es que el ser humano nunca se preocupó en ir más allá de lo que uno ve de lo evidente solamente se preocupó en poseer cosas cierto 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 muy cierto espero que la gente que vayan a ver esta entrevista o los que están viendo porque esta entrevista también la voy a publicar en mi canal de youtube puedan puedan ver una luz en esta en esta conversación tan amigable mira si ven luz porque se hacen las cosas bien y si no hay luz pues bueno caballero no te preocupes amigo te iba a comentar justamente sobre la coyuntura política ya que lo has tocado bueno ahora se está debatiendo sobre la sobre la vacancia del presidente Vizcarra porque se escucharon unos audios de ahí sale un impresentable como Richard Swing hablando no sé qué no quisiera decir una mala palabra porque ese señor no tiene cabida en el mundo artista no te preocupes mira si vamos a grano ahorita lo que hay en Perú no es política son personas que simplemente han intentado probar con algo sin preparación previa nada más y es así de sencillo y por eso quien tenga labio tenga contactos es el que alcanza dinero y este tema me entendamos algo por más que sientas repudio ese personaje señor Ricardo Cisneros es tiene más poder ahorita que el presidente y que el presidente del congreso si ese es cierto lo presume descaradamente y no sé qué será para el futuro del país porque ya tenemos una crisis sanitaria una económica y ahora viene una crisis política sí y eso sí como tenemos que afrontarlo pues amigo mío sí amigo Alex puedes ver puedes ver un rato tu inbox a ver voy a ver mi inbox sí vamos a ver si carga mi internet porque está un poquito ya está algo rápido eso llegó mi mensaje sí 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 yo me dices que te quedan pocos minutos me dices ¿no? sí 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 amigo porque eso no quiere cortar con primero cuéntame brevemente cuáles son tus proyectos a futuro y de ahí lénos un poema de tu libro La balada de los desterrados y con eso concluido ya proyectos a futuro con Daniela queremos recuperar la voz del colibrí te presenta a él ah qué bonito tienes un perro color de los beagles sí igualito al tuyo mira con Daniela queremos recuperar todo lo que ha sido de la voz del colibrí es nuestro proyecto como pareja y es lo que queremos recuperar ¿no? es lo más importante creemos que la poesía tiene que llevar el cabo de la ayuda social junto con Walter y Gonzalo y con el apoyo de los amigos de Cuba Ray y Noel este seguir dando voz a Cametsa que siga difundiendo y siga creciendo ¿no? aumentar todo el espacio de los proyectos a nivel personal a nivel personal solamente sigo escribiendo que si sale alguna revista publicado mis poemas vacan si sale algún poemario futuro que se dé hace unos meses hace dos meses recibió unas bonitas noticias un poema unos poemas míos fueron traducidos en inglés y en italiano y han salido publicados una antología bilingüe y otros poemas han sido publicados en una en una antología de Bulgaria entonces sin esperar no salieron los dos entonces eso es perfecto ¿no? entonces seguir creciendo en ella en esa parte seguir aprendiendo seguir difundiendo y seguir investigando esta relación entre educación poesía y estética para que podamos cuando me vuelvas a preguntar esté más preparado ¿no? tenga más más palabras más exactas no has estado muy bien en la entrevista te iba a decir también me comentaste por interno de que habías hecho bueno has concursado al poeta joven yo también coincido también participé todavía no acaba el concurso no pero la cosa es este intentarlo cuantas veces sea necesario este amigo Noel me dice ¿no? este ¿cómo saber si uno escribe bien? publica cuantas veces sea necesario participe en cuantos concursos sean necesarios es la única forma se aprende haciendo y bueno ahora te voy a compartir eso dime te voy a compartir un poema para el público mira te voy a compartir dos te voy a compartir dos importantes uno se llama mariposas ¿no? las mariposas sobrevuelan las flores las copas de los árboles los grandes valles los edificios azules la huella de los cadáveres las mariposas sobrevuelan los deseos de los niños las preguntas de los fieles ¿no será Dios observándonos en la figura de cada mariposa? y el otro poema se llama infierno quizá el infierno sea más presentero y dite posee un penthouse donde podemos descansar del cura del sermón de las putas tristes de la incomprensión del manicomio de hipocresía de las cuarentenas obligadas de los caminos desolados de los pájaros caídos de las infidelidades consumadas de las traiciones socavadas de las vivezas de los parajes del diablo quizá el infierno sea más austero quizá el diablo comprenda el sentirse marginado a pesar de los 100 años de servicio pero el diablo tiene un problema jamás quiere competencia wow que buenos poemas que buenos poemas creo que has mejorado un poco más por lo que veo no te preocupes la idea es seguir aprendiendo y seguir creciendo bueno Alex ha sido muy bueno verte saludos a tu mamá a tu papá a tu hermano Dios siempre los bendiga sigues siendo ese buen escritor que siga aprendiendo me alegra que estés te puedo confesar algo como amigo cuando te conocí me preocupaba que solamente te llegueras a conocer la clásica de muchos escritores es sabes que acá está mi libro y quiero que me conozcas léeme en cambio tú te has abierto puertas solamente escribiendo y que todo llegue solo sigue así en ese camino de sencillez porque te va a llevar más alto te va a permitir alcanzar muchas cosas más grandes y yo te aseguro a un futuro por más que esto sea que no todos compartan la misma idea porque gustos literarios cada uno lo tiene en un futuro yo sé que vas a estar compartiendo un café con Mario Vargas Llosa y estarán conversando en la literatura porque yo sé que te va a llevar dejo en la sencillez por favor nunca lo olvides sigue manteniendo esa sencillez rodeate buenas personas sigue los consejos y siempre este siempre disierna ¿no? siempre hay gente que se te va a aparecer y te va a decir oye yo te ayudo yo te ayudo pero no todos son amigos ¿no? en este mundo ¿no? si se me tocaba uno de ellos si yo te considero un buen amigo y ánimos ya te quizás en algún proyecto futuro coincidimos si sería bonito coincidir para otro evento benéfico si me pudieras invitar yo encantado colaboraría que sea virtual no importa no te preocupes de hecho que va a haber algo más de hecho que sí ya ánimos y nada concluimos con esta entrevista de lujo con nuestro amigo Emilio Paz será hasta una próxima oportunidad quien sabe en un programa radial o de televisión ese es mi grande sueño lo vas a lograr ánimos fuerza amigo cuídate ¿sí? ¿sí? ¿sí?